Capítulo 7 Bienvenidos a Capítulo 7 amigos Cinco años antes Oh Scorpion Yield Well done No You are now Chujin You honor me Master Hisashi Now that I'm Chujin How will I serve the clan? Your future does not lie with the Shirai Ryu But the clan's my family When I took you in I promised your father I don't have a father Yes you do One who's proud of me Chujin in record time You knew he was coming? You said nothing? Knowing this would be your reaction Yes Takeda Your father is not your enemy Ten years No visits Nothing You abandoned me I did not abandon you I was eight My mother had just died Now you come back? Think you can jump right in as a proud dad? Son I To hell with you I am not your son Ah It's a son hijo Wow What was that? Wow 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 Cálmate Wow Cálmate señor A ver Ok Hey señor Gánachelo Por favor Digo yo Wow No, no puedo ser los poderes Ahí te vas a ver finche viejillo Cabra No Calme No mames, güey Mira No mames cabrón Que pinche tramposo Claro que si Me voy a reintentar No soy tu hijo puto Pinche viejillo Hijo de la chingada Toma Toma No dale wey Oh pues Vamos Vamos Mucho como No 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 He brought you here for your protection. Protection from what? From those who murdered your mother. She... She died in an accident. That is the story I asked Master Hasashi to tell you. But in truth, your mother was killed by red dragon assassins. I was the target. Tsuchin was the victim. Son of a bitch. It was your fault. Your father has devoted his life to fighting animals like the red dragon. It is they who are without honor. Está enojado porque mataron a su mamá. Quisieron matar al papá, pero mataron a la mamá. You shouldn't have hidden the truth. Y hasta ahorita se enteró, el chinito este. You would have gone after your mother's killers unprepared. I could not risk that. Master Hasashi has perfected your fighting skills. Now it is time to complete your training. How did you do that? We are telepaths. A family gift. I can read minds? Through training, we will determine your full abilities. And then we will hunt down the red dragon. Together. Tiene telepathia o como se le ama. Puede leer mentes. Pero tiene que entrenar su mente. Para poder vengan a su madre. Devorah's work. No argument there. Only she could create wounds like these. Devorah's full of surprises. Question is, is she working with anyone else? What is this? Damn. He's made us. Okay, guys. Standard diamond formation. Takeda, you're on point. Jackie, bring up the rear. Kung Jin, air cover. You got it. The Earthrealmers. Divorah freed them. Mecanismo. Uh oh. Andale, wey. Um oh. Hum. Come on come see, buddy! What are we gonna suffer? Oh! Ahora sí, no truco, o sea, ¡Holy f**k! Dale güey ¡Holy f**k! Yo no sé por qué ya no puedo hacer las movidas de antes Ya no puedo hacer trampa haciendo los X-Ray ¡Holy f**k! ¡Holy f**k! ¡Hohohoho! Me imagino que puedo hacer eso, ¿no? Ahí está ¿Ya lo metiste rápido? Apenas voy a la mitad de la historia Ya Cuando te lleguemos, te enseñaré eso ¡De acuerdo! Comeré a la ayudación con Ermac ¡Tengo esto! ¿Tienes que puedo arreglarme en alone? You're either brave or foolish. Wow. ¿Dónde está el piso? ¡Holy fuck! ¡No! ¡Ey, pinche arrepita! ¡Va esa arena! Eh, es que si no se movía, si no, ¿qué la puedo hacer? ¡Wow! Quiero a fuerza matarlo con esa. ¡Andale, güey! ¡No! ¡No! Llevo veces que pierdo. Seguidos. Los imbéciles. ¡Fuck you, nigga! ¡No! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Mira! Toma, puta. No te olvides que yo soy el famosísimo Bowser. ¡No! ¡No! Willyre. Oh, pues A ver Weep of Souls Andale, potito Andale, potito Oh, 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 oh ¿Vieron eso? Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh I think one air mask Let's see what's worth learning in there So many minds trapped inside We exist to serve bound by Shakan's magic Chaos The voices We are many You are one tus habilidades vayan antes de nosotros mira esta loco este rato eh mira no ooooh ya nena m ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale un poco Oooooooooooooooooooo Miraaa No mames we con todos perdí ¿Qué te parece? Estás viendo la cara con la pinta de preto ¡F*** el único! ¡F*** el único! ¡F*** el único! ¡F*** el único! ¡Para nosotros! ¡Vamos a poner esto! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡F*** el único! Está igual de enfanza Está igual de enfanza que el Scorpion Que se desaparece Atrás de ti No le puedo ser a morir Bueno porque bien estás Oooooooooooooooooooooooooooooooohhh pues Estoy perro Aaaaaaaaah DUDE WHAT THE FUCK ¡Mita madre güey! ¡Vaya, se que algo algo bien! ¡Neta es que no puedo ganar! ¡Este güey es muy tramposo! ¡No lo puedo ganar! ¡Mira! ¡Brinco! Si brinco, me agarran el aire Ahí está, es la última ¡Oh, pues! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Dude! ¿En serio? ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Deja de usar poderes! ¡Y después! ¡Dame pinche, motherfucker! ¡Ya está! ¡Me quitó mi estrategia de cómo pelear! ¡Oh, ma puta! ¡Oh, my goodness, bro! ¿Really? ¡No, ma pendejo! ¡No! 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 ¿Vale a la Amulet de los Earthrealmers? Ella stole el amulet, y ayudó a la escape. Ella nos mató a la Thunder God. ¡Vamos a la Amulet de Vora! ¡Prepare los legiones! ¡Vamos a la Amulet de Earthrealm! ¡Vamos a la Amulet de la Devil Raiden! ¡Vamos a la Amulet de la Devil Raiden! ¡Vamos a la Amulet de la Devil Raiden! ¿Has conseguido determinar dónde está Devora? ¡Vamos a la Amulet de la Devil Raiden! ¡Dame! ¿Papá? ¡Vamos aquí, a Quan Chi! Hay un portal secreto cerca del Amulet de la Devil Raiden. ¡Quan Chi se construyó cuando estábamos preparados para invadir la mundo! ¡Papá! ¿Papá, qué estás haciendo? ¿Por qué estás en el Reino de la Amulet de la Devil Raiden? ¡Para ahora, vamos a ser superprotective! Ok, amigos, fue el final del capítulo número 7. Vamos a estar...